Listo, se largaron la partida mala para Turrón Cumanés, mala para el 1 Sonsalero, en velocidad busca la punta Is Víctor y Suimoni ya por dentro, es movido por regipo, Suimoni al pescuezo de Is Víctor y Suimoni viene pasando a la punta Is Víctor y segundo al pescuezo, en el tercero Caimito, Enomado viene al cuarto, Enomado pasa al tercero, Turrón Cumanés se recupera bien al quinto, en el sexto por fuera Regles, seguido de él, corre el caballo Star Víctor, Sonsalero Eterno al final, último queda el siete maoro en veintidós tres quintos, y el número dos, Suimoni, con Rengifo viene sacando tres cuerpos de ventaja cuando giran la última curva, Enomado lo viene a buscar y pasa al segundo, al tercero avanza Caimito en el cuarto, queda Is Víctor y están en la curva de la Panamericana, viene haciendo la silla Rengifo sobre Suimoni, lo que significa que trae caballo, entran ya a la recta decisiva en cuarenta y seis dos, ahora sí, armonos Suimoni, arriendo y pegando Rengifo contiene la atropellada del favorito de Enomado, dámelo dividiéndose de doscientos finales de Suimoni, la pelota de transitor hípico, el líder de la estadística Mike Contini, arriendo y pegando con la izquierda, le sacó seis cuerpos, siete al caballo Caimito, ciento diecinueve el ganado.